Para unas ricas mulitas a mi estilo, puro María Tavares, puro sabor. Primero vamos a empezar haciendo el relleno de las gorditas. Yo aquí tengo tres libras de diez millo. Diez millo. Diez millo. Diez millo. ¿Eso qué dice mi hija? Lo vamos a picar, a cortar al gusto. Tengo aceite calentando, aceite al gusto. Lo vamos a poner, la carne. Le vamos a poner una cebolla, yo solo la corté en ruedas. Le vamos a poner sal al gusto. Ahí la vamos a dejar. La vamos a tapar, para que se cueza muy bien primero. Vamos a empezar a hacer la salsa para nuestra carne. Tengo un dientito de ajo, una cucharada de comino, mejorana, sal, y los molemos. Los chiles los tosté, bien tostaditos. Los voy a partir por mitad, para que se les salgan las semillas. Cocidito, matillo y tres tomates. Le voy a poner otra sal, otra poquita sal. Voy a ponerle agüita de la de donde cocí los tomatillos. Le vamos a poner los tomatillos, el jitomate, los jitomates, porque son tres jitomates. Y Marianito, viendo, ay tú estás viendo cómo hago esta salsa, papi. Y hoy voy a menear la carne, sin descuidarla. Miren cómo va, bien bonita. Ya lo terminé. Sí, mira bien rico, delicioso. Voy a dejar descapada, mi hija, la carne, para que se empiece a dorar, a agarrar su color y a su propio cocidita. Y ahora se va a dorar. Ya está la carne, voy a retirar poquita carne, ¿por qué? Le voy a poner la salsa y a los niños, pues no les gusta muy picosa la salsa. Y para hacerles una, de pura carnita. Sí, papá. La voy a tapar, mi patadita. Y ahora le vamos a poner el chile. A ver, mi niña, ayúdame. Y me le amo. Huele bien rico, ¿verdad, mi hija? Ajá. Lo voy a probar de sal. A ver si nos quedó bueno de sal. Lo vamos a dejar que hierva unos dos minutos y listo. Ya lo vamos a retirar, ya está listo. Vamos a empezar. Les vamos a poner carne al gusto. A nuestras tortillas. Queso. Y le vamos a poner la siguiente tortilla arriba. La que ya está aquí en el comar. Se la encimamos. Ahora la agarramos con cuidado y le damos otra vuelta. Vamos a poner la pasta. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues así me quedaron mis tortillas encimadas o mis bolitas o como ustedes les quieran de decir o mulitas como dicen Ya me estoy saboreando y Mariano también, ¿verdad que sí, Marianito? ¡Y aquí le hemos comido nosotros! ¡Deliciosa! Espero les haya agradado mi video Suscríbanse, compartan y los espero para la próxima vez Recuerden, dedito para arriba nada para abajo ¡Adiós! ¿Están picositas, Mari? ¿Muy picosas? ¿Están picosas que iremos a necesitar una Coca-Cola? ¿Sí viste? A ver ¡Oh, sí! Están bien picosas, pero bien buenas ¡Sabrosotas!